Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Gabriela Vázquez, soy médico gestor del CESPAM de San Vicente de Tahuatahua. Realizamos la segunda capacitación en multimorbilidad. La multimorbilidad deriva de la estrategia centrada en el cuidado integral de la persona. Esta estrategia se intenta implementar en el CESPAM a partir del mes de agosto probablemente, si no es que un poco antes, y pretende ubicar a todos estos pacientes que tenemos con más de cinco patologías crónicas para empezar y empezar a tratar estas patologías con un abordaje diferente, un abordaje enfocado en el paciente y en su atención integral más allá de la fragmentación por sus patologías. Es un abordaje que involucra al paciente como protagonista en sus enfermedades y le entrega las herramientas que lo hacen partícipe en todo el proceso de su salud. Eso igual significa que estos pacientes en adelante van a contar con un equipo de cabecera que los va a tratar, por lo cual siempre van a ver a su mismo equipo de salud y eso les va a permitir mantener una mejor adherencia a los controles y fomentar estilos de vida saludables. Lo primero es que el cuidado de la salud cuando partes desde la autoeficacia o el automanejo que tiene una persona, se mira desde una perspectiva completamente diferente a la perspectiva inicial de, como médico por ejemplo, decirle a un paciente lo que tiene que hacer. Es conocer tus necesidades, tu realidad y adaptar las indicaciones o los consejos médicos a esa realidad que ese paciente tiene, fomentando una mejora de su salud desde todos los ámbitos que realmente se deban trabajar y que el paciente quiera trabajar, incluyéndolo como un ser inserto en su familia y en la comunidad. Los beneficios igual a largo plazo dentro de la comunidad van a ser usuarios más sanos, usuarios empoderados que conozcan, que asistan a talleres, que reconozcan cómo deben utilizar sus medicamentos, cuáles son los estilos de vida saludables y cómo aplicarlo a su realidad. Aplicar una estrategia tan compleja que viene a cambiar mucho los esquemas tradicionales, inicialmente puede generar un poco de resistencia, pero el foco del personal de salud siempre es ayudar al paciente, por lo tanto, trabajando esa resistencia y mostrando los beneficios, porque al final la mejor publicidad es un cliente complacido, así que a través de los testimonios de nuestros mismos pacientes, yo estoy convencida que vamos a lograr llegar mucho más lejos, tanto motivando al equipo de salud como empoderando a los pacientes. ¡Gracias!